Emel Cerna, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Redes Aguas Residuales de Empresas Públicas de Medellín EPM en conjunto con el DAGRE y los bomberos se encuentra atendiendo un evento de un daño en una tubería de alcantarillado en la carrera 43 con calle 110 en el barrio popular de Medellín Nos encontramos investigando las posibles causas de este evento presuntamente por la descarga de una sustancia indebida a nuestra red de alcantarillado Afortunadamente no hay personas lesionadas y nos encontramos evaluando los daños tanto en las viviendas aledañas a la tubería así como en nuestra infraestructura de alcantarillado que se vio impactada aproximadamente en una longitud de 80 metros y 7 cámaras de inspección En este momento nos encontramos con todo nuestro personal allí atendiendo el evento y iniciando las labores necesarias de reparación de nuestra infraestructura de alcantarillado Le solicitamos excusa a la comunidad por todos los impactos que puedan generar la ejecución de estos trabajos Muchas gracias